Mi nombre es Karen Camicia, soy licenciada en Relaciones Internacionales y Periodista y actualmente estoy realizando el máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. En este video les voy a contar mi experiencia de prácticas profesionales en el Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano ITD-UPM. El ITD-UPM es un centro de la Universidad Politécnica de Madrid que desarrolla formación e investigación aplicada para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Es también una plataforma de innovación abierta que integra profesores, investigadores y estudiantes trabajando en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, empresas y administración pública abordando problemas sociales y co-creando nuevas soluciones. Con la aprobación de la Agenda 2030, el ITD-UPM tiene un rol fundamental en la facilitación de espacios de co-creación y reflexión conjunta entre diferentes actores para la consecución de proyectos transformadores. El trabajo del ITD se organiza en plataformas de innovación. Una de ellas es la Alianza JIRE. La plataforma de la Alianza JIRE es una alianza multiactor entre la administración pública, la universidad y empresas privadas que tiene el objetivo de dar acceso a energía en campos de refugiados. Otra de las plataformas es la plataforma de ciudades, donde el ITD-UPM colabora desde el 2018 con el Ayuntamiento de Madrid para fomentar proyectos transformadores que mejoren la calidad del aire de la ciudad, que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático en colaboración con la sociedad civil. En mis mesas de prácticas en el ITD, realicé principalmente tareas en otras dos plataformas. Una de ellas es la transformación de la UPM. El objetivo de esta plataforma es generar modelos innovadores de colaboración entre investigadoras e investigadores de la universidad para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Dentro de esta plataforma se encuentra el proyecto de seminarios UPM. Este año colaboré en el desarrollo del ciclo de transformación de las ciudades, en el diseño, en la difusión y en la comunicación de los seminarios. También participé en el proyecto de conformación de comunidades de investigación de la UPM a través de la comunidad de colaboratorio. Durante mis prácticas también participé de la plataforma El Día Después Será. Este espacio tiene la particularidad de haberse creado en el periodo más estricto del confinamiento debido a la pandemia del COVID y tenía como objetivo inicial al momento de su formación dar respuesta a la crisis sanitaria. Con el tiempo fue evolucionando y se transformó en una incubadora de alianzas transformadoras. El potencial de este espacio es que está conformado por cuatro entidades que trabajan colaborativamente. Iberdrola, Elite de UPM, ES Global y Reds. Esta plataforma cobija en su interior a cuatro comunidades temáticas. La comunidad de medio ambiente y salud, la comunidad de ciudades, la comunidad de cooperación y la comunidad de desigualdad. El objetivo que tienen estas comunidades es la generación de porfolio de proyectos para generar transformaciones sistémicas en estas temáticas. Particularmente lo que he realizado fue participar del equipo de producción para el desarrollo y diseño de las agoras del Día Después, así como también de los talleres de co-creación de cada una de las comunidades. Otra de las tareas fue formar parte del equipo de comunicación del Día Después, donde tuvimos el enorme desafío de procurar trasladar todas las narrativas que sostienen este proyecto a través de dispositivos de comunicación para la comunidad. La posibilidad de realizar prácticas dentro del marco del máster permite profundizar todos los saberes adquiridos durante el curso. En cuanto a mi paso por el ITD quisiera agradecer a todo el equipo por el apoyo recibido durante este año tan particular e invitarlos a todas y a todos a transitar los pasillos virtuales de las plataformas del ITD, a visitar su edificio que es un experimento bioclimático único, así como también a mirar los vídeos de los seminarios y de las agoras del Día Después. Esto lo llevará a sumergirse en una experiencia de conocimiento de narrativas para la sostenibilidad y la transformación. Innovación para fomentar el aprendizaje cruzado y el desarrollo humano. Colaboración entre entidades y personas para la co-creación de soluciones conjuntas. Transformación hacia un mundo más sostenible para todos y todas.